En esta preciosa hora, quiero dar gracias a Dios por mi vida, ya que el Espíritu Santo ha sido bueno. Y también quiero bendecir la vida de mis pastores, el pastor Juan Carlos y la pastora Diana Harrigan, que desde un principio ellos han sido de mucha bendición para mi vida. Cada palabra, cada mensaje ha impactado mi corazón y me ha llevado a conocer al Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y también quiero dar gracias a Dios porque si no fuese por Él, yo no estuviese aquí donde estoy. Y vengo de una familia muy humilde, de cuatro hermanos, tres hermanas y bueno, cinco, cinco hermanos, tres hermanas y un hermano y ya conmigo somos cinco. Soy el penúltimo, después de mí hay otra hermana. Gracias a Dios, a través de yo llegar a los pies de Jesús. Mi familia ha conocido de Dios. Ellos saben de que Dios es real y Dios obra en milagros y Dios hace lo imposible, lo posible en algo que parece imposible, porque hubo una etapa en mi vida de que yo parecía de que ya no iba a dar más. Y es ahí donde me encontré con una realidad y esa realidad se llama Dios, donde parecía que para mí todo era oscuro. Pero ese es el momento donde Jesús se me reveló como Jehová Nisi, Jehová mi bandera, el que me da la victoria. Pero todo esto pasó porque tuve que emigrar a este país a los 19, a los 18 años en el camino. Cumplí 19 años. Soy aquí a los 19 años. Y al término de un año, más o menos, yo venía con muchas ganas, como tal vez como cualquier persona que sale de su país, ¿verdad? Buscando una nueva vida, un nuevo futuro para él y su familia. Y yo era uno de esos. Y le hice promesas a Dios en el camino y antes de salir. Y no sé si a ti que me estás escuchando te ha pasado esto, pero yo fui una de esas personas que le prometí servirle a Dios de todo corazón al llegar aquí. Pero el sistema de este país, las amistades, las personas con las cuales te juntas, me llevaron a desviarme por completo. Y empecé a vivir algo de una vida de fantasía, por decirlo así. Estaba joven. Yo creía que aún tenía mucho por delante, mucha diversión, mucho relajo. Y entré en ese mundo, ¿verdad? Pero como en mi país yo no era tan vago, ¿verdad? Aún tenía eso dentro de mí. Que mis papás me habían enseñado de honra a tus padres, honra a Dios por saber todas las cosas. Y aún yo haciendo eso, todo lo que hacía, al llegar la noche, entraba algo en mi conciencia que me decía, todo esto que estás haciendo está mal. Pero se me olvidaba y lo volví a hacer. Y en todo ese proceso, si no me equivoco, fue el 2015, empecé a entrar en una depresión, por decirlo así. Y era tan fuerte que yo me metía a mi habitación y empezaba a llorar a escondidas, que nadie me viera. Lloraba, me quebrantaba. Y allí, aún en ese dolor, en esa tristeza, me preguntaba muchas cosas. ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo vine a caer tan bajo? Y eso me hacía quebrantarme más, porque yo sí sabía quién era Dios, ¿verdad? Había escuchado de Jesús, había escuchado del Espíritu Santo, pero no había experimentado exactamente cuál es esa sensación. Porque el Espíritu Santo es la promesa, es el que nos va a ayudar en esos momentos de tristeza, que cuando nos sintamos débiles, Él nos va a levantar. Pero por falta de conocimiento, como dije en la palabra, yo no podía, no me cruzaba eso en la mente, porque no había llegado a conocer a Dios de esa manera. Al Espíritu Santo, como el que te consuela cuando estás triste, el que te levanta cuando te sientes decaído. Yo no tenía esa profundidad, porque yo había crecido en la iglesia católica. Y no es para juzgar religiones, ¿verdad? Pero es la realidad. Hay veces que uno piensa que está bien, pero no está bien. Tal vez te sientes como en ese lugar, pero no es Dios. Pero Dios no te quiere ahí, ¿verdad? Y era que Dios no me quería ahí. Y yo tenía todo eso metido en mi cabeza de niño. Toda esa doctrina y todo eso, pero nunca había tenido una profundidad con el Espíritu Santo. Aún no había conocido a Dios, se puede decir, en mis 20 años. Y es ahí donde empezó a entrar una preocupación bien grande dentro de mí. Y me sentía, fíjate, bien desvalorizado. Era como que el diablo había entrado en mi mente de una manera que me había dicho, No creo que tú te vayas a casar algún día. No creo que tú puedas encontrar a alguien de tu edad. Por el mundo en el que yo me movía. Yo me sentía, a mis 20 años, tan desvalorizado, que no veía luz. Voy a decir así. Cuando la Biblia nos dice, en el Salmo 27, que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Que no tengamos temor alguno, porque Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿Verdad? Pero, una vez más, por no tener ese conocimiento dentro de mí, no sabía qué hacer. Tal vez tú te encuentras en este momento. Tal vez te sientes como yo, que no sabes qué hacer. Mi mayor consejo para ti es que vayas a la Palabra y empieces a meditar en ella. Y te empieces a grabar todo lo que la Biblia dice para que empiece a entrar vida dentro de ti. Yo me sentía muerto físicamente. No era que estaba muerto, pero era que me faltaba vida. Y esa vida era Jesús. ¿Verdad? Aquí la palabra me dice que, en Hebreos 14, 15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios, que confiesen su nombre. A mí me costaba confesar el nombre de Jesús. Porque no lo había conocido de la manera que se supone que lo hubiese conocido en ese tiempo. Me costaba y era por todo lo que yo estaba viviendo. Y como te digo, me sentía muerto dentro de mí. Necesitaba esa luz que quitara toda esa oscuridad en la cual yo estaba atravesando. Y eso es algo que lo estaba meditando la otra vez. Que digo, wow. Yo nunca pensé llegar a una iglesia cristiana, fíjate. Y llegué aquí por equivocación. Pero era Dios que me atraía con un propósito. Porque cuando llegué aquí, era que ya me sentía, como te estaba hablando ahorita, me sentía que ya mi vida ya no tenía sentido. Pero yo tenía un amigo que ya he conocido en el trabajo. Y que yo escuchaba que él venía a la iglesia con su familia. Pero yo nunca le pregunté a cuál iglesia vas. Yo quería ir a una iglesia, era. Yo quería que todo lo que estaba pasando necesitaba ayuda. Y esa es la realidad. Mucha gente están viviendo una vida que sienten de que ellos ya no pueden más. Pero literalmente tú necesitas ayuda. Tienes que conectarte con gente que has escuchado, que van a la iglesia. A que ellos te empujen. Que sean como ese Aarón, ese Ur. Que levantaba las manos a Moisés cuando se sentía cansado. Tal vez el diablo está agarrando ventaja en tu vida. Como Abimalé que cuando Moisés descansaba, ellos ventajeaban hacia el pueblo de Israel. Pero estaban esas personas que lo levantaban. Le levantaban las manos. Y otra vez el pueblo vencía. Y tú necesitas conectarte con gente así. Gente que te levante. Gente que te anime. Gente que te empuje. Y ese hombre fue de bendición para mi vida. Porque él me trajo aquí. Y cuando yo vivía aquí. Era como algo completamente diferente. Algo que yo nunca he bebido. Yo veía las muchachas que danzan y todo. Y el coro tan poderoso. Lo que cantaban, lo que decían. Eso impactaba mi espíritu. Y me quebrantaba, fíjate, de una manera que yo nunca lo había hecho. Yo lloraba, me desahogaba. Me sentía muy bien cuando yo llegaba a la iglesia. Porque la primera vez que vine, chocaba mucho por la doctrina que tenía. Pero la constancia penetró tan fuerte dentro de mí que me convencí. Me di cuenta que este era el lugar donde Dios me quería. Y hasta el día de ahora, aún estoy aquí. He sido bendecido por la gracia de Dios. Porque le dije sí a Dios en esos tiempos. Aunque era difícil al principio. Era muy difícil. Porque yo salía de la iglesia. Estaba en la iglesia. Me sentía muy bien. Me sentía libre. Dios me empezaba a liberar. Y todo lo que yo traía. Me empezaba ahí. Las cargas y todo eso. Pero al salir de la iglesia me encontraba con otra realidad. Que era otra vez el mismo mundo. Y batallé unos meses en esa situación. Pero era que yo necesitaba meterme más. Era con Dios. Y necesitaba hacer cambios en mi vida. Lo primero que hacía era que cuando llegaba a la casa yo veía que no estaba bien. Todo lo que se vivía ahí. Todo lo que hacía. No estaba bien. Me empecé a mudar de trabajo. Empecé a cambiar amistades. Y esto es algo muy duro. Y lo voy a decir, fíjate. Porque mi familia ha sido muy bien. Muy buen católicos. Y ellos han sido fieles. Hasta cuando Dios me rescató a mí. Cuando ellos se dieron cuenta de que yo era cristiano. Mis papás se preocuparon muchísimo. Porque yo he sido un buen muchacho para ellos. Y ellos pensaban que al yo serme cristiano. Todo iba a cambiar para ellos. Yo iba a dejar de ser el mismo. Pero ellos no sabían del mundo en el que yo estaba viviendo. Porque no se los decía. Y no sabían de que a través de ese cambio. Ese llamado que me ha hecho Dios. Sus vidas también iban a cambiar. Yo los iba a ver a ellos de una manera diferente. Dios me iba a dar más amor por ellos. Pero ellos no entendían. Ellos empezaron a decirme todo lo contrario. De que yo estaba mal. De que qué es lo que estaba haciendo. Cuáles eran las decisiones que yo estaba haciendo en mi vida. Y ellos empezaron a dudar si era que yo iba a seguir adelante. Si era que yo iba a seguir trabajando. Y me empezaron a ver ya de una manera diferente. Pero yo aprendí a callar y a seguir adelante. Porque muchas veces cuando Dios nos está llamando. Mucha gente no va a entender. Tus amigos tal vez no te van a entender. Pero si tú estás sintiendo eso bien fuerte dentro de tu corazón. Que te golpea, te golpea, te golpea. Y algo que te está llamando. La mejor decisión que tú puedas hacer. Es hacerle caso a ese sentir. Es hacerle caso a esa voz. Porque es Dios que quiere tratar contigo. Y Dios quería tratar conmigo. Yo empecé a inmudecer. A las voces de mis amigos. Inclusive a mi papá, a mi mamá. Y yo creía tanto en aquello que había sentido. Que era el toque del Espíritu Santo. Yo no quería que José fuera en mi vida. Yo lo sentía tan real. Que me quebrantaba. Y sacaba todo lo que yo tenía. Y empecé, como te digo, a callar. Y a enmudecer mis oídos. Porque era Dios que me estaba llamando. Es como un ejemplo bien claro. Cuando Jairo se le muere su hija. ¿Verdad? Lo voy a dar un ejemplo ese. Era un hombre muy importante. Y era un hombre de... Era el sacerdote de la sinagoga. Y era un hombre que tenía gente a su mando. Y lo primero que hace la gente que tenía en su casa de él. Que cuando él estaba invitando a Jesús que fuera a su casa. Que la hija estaba grave y todo eso. La hija se le muere en la casa. Y él buscando a Jesús aquí. Y ellos vienen y le dicen. No moleste más al maestro. Tu hija ya está muerta. Oye, ¿cómo es posible que le estás diciendo a alguien? Tu hija está muerta. Deja de molestar a Jesús. Pero Jesús le dice. Tranquilo, tu hija no está muerta. Solamente duerme. Y la gente te va a decir lo contrario de ti. Pero yo te digo a ti. Haz caso mejor a lo que te está diciendo Jesús. Jesús siempre te va a hablar positivo. Jesús siempre te va a animar. Jesús siempre va a estar ahí por ti. Eres un hombre muy importante. No sé quién tú eres. Puede ser que seas alguien muy importante. Puede ser que tengas todo el dinero que quieras tener. Todos los lujos que quieras tener. Pero va a llegar un momento a tu vida que te vas a sentir necesitado de algo. Y puede ser de un milagro. Porque hay cosas que el dinero no las compra. Todas tus posesiones van a haber cosas que no las compra. Hay necesidades que solamente Dios las puede suplir. Como una enfermedad. Una muerte. Solamente Dios. Y empecé a desprenderme de todo. A dejar cosas. Costumbres. Formas de hablar. Formas de comportarme. Y empecé a conocer más los jóvenes de la iglesia. Y luego conocí al pastor Andy. La pastora Nelly. Y todas esas gentes han sido de ayuda a mi crecimiento. Y hoy en día. Mi mamá, mi papá son más bendecidos. Ellos han visto la mano de Dios. Como no tienes idea. Mi mamá se ha enfermado. Yo he orado. Ella se ha sanado. Hubo una ocasión que mi sobrina nació muy, muy enferma. Y Dios me usó a mí para poder sanarla a ella. Ella estaba ya en el lugar donde dejan los niños que ya están ya más para allá que para acá. Y ellos, cada vez que ha pasado algo así, ellos me llamaban a mí. Y esa ocasión yo oré por la niña. Y fíjate que se sanó. Se sanó. Y hoy en día es una niña bien avivada. Como que nada pasó con ella. Ellos han visto la mano de Dios. Pero fue que yo le hice caso a Dios. Si yo me hubiera quedado donde estaba, no hubiese pasado eso. Mi familia no hubiese conocido a Dios. La manera como la conocen. Yo no fuese bendecido como lo soy ahora. Porque tengo a Dios. Y pues, en todo este proceso, he conocido a Dios. En muchas maneras, en muchas formas. Ya han pasado, si no me equivoco, seis años de que yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Y no me arrepiento porque yo sé que esa fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. No me arrepiento en lo absoluto porque Jesús nunca me ha fallado. Aunque la gente con la que me juntaba me fallaba. Pero Jesús nunca, nunca me ha dejado de la mano. Y han habido momentos en los cuales tal vez la gente me vea a mí que soy fuerte, siempre sonrío y todo. Pero soy humano. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero que confiáramos en Él. ¿Verdad? Porque si Él venció, nosotros también íbamos a vencer. No sé cómo tú te sientes, todo aquel que me está mirando. Puede ser que tú te sientas afligido, deprimido. No te preocupes. Eres humano, pero confía en Dios que si Él venció, nosotros también podemos vencer. Porque tenemos la promesa más grande que puede haber aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Métete con Él. Empieza a conocerlo. Y te vas a enamorar de una manera tan grande de Él que nunca más vas a querer regresar atrás, como yo lo hice. Conocí tanto a Dios de que estoy seguro y siempre lo he dicho sin temor. Que pase lo que pase, Dios seguirá siendo primero en mi vida y lo demás pues que sea añadidura. He honrado a Dios y he mirado a la mano de Dios, la cual que es sobrenatural. El Dios altísimo me ha honrado aún más de lo que he hecho por Él. Tanto así que me dio una linda esposa. Acabo de ser papá a los 27 años. Y digo yo, wow, Dios es fiel y cumple sus promesas. Le estoy hablando de alguien que se sentía caído. Alguien que sentía que ya no iba a dar más. Pero hoy en día puedo decir, valió la pena decirle sí a Jesús porque Él quitó todos mis temores. Él me libertó y Él me restauró. Y ahora yo vivo por Él, ¿verdad? Y no puedo estar más agradecido con Dios de la manera como lo estoy ahora. Porque Él ha sido fiel. Y todas sus promesas las ha ido cumpliendo en mi vida. Y un consejo para todo aquel que me está mirando, tal vez que va a ver este video, es que no importa cómo tú te sientas o no importa todo lo que tú has hecho, si estás en un proceso en el cual tú no sabes qué hacer ya, yo te quiero decir a ti que a la mejor persona que tú puedas acudir es a Dios. Porque esas son las personas que Dios anda buscando. Gente quebrada. Dios quiere restaurar a alguien. Y yo estaba quebrado, pero Él me restauró. Y si tú estás en esa posición, te sientes tal vez así, no te preocupes porque Él lo va a hacer. Dios lo hizo con la mujer de flujo de sangre. Alguien que había perdido todo. Alguien que había invertido todo lo que tenía. Alguien que la gente le decía que era inmunda. Pero Jesús le dice, tú eres una mujer de fe. Tú has hecho lo que ninguno aquí ha hecho. Has tocado mi manto y has sacado poder de mí. Tú estás listo para sacar poder de Jesús. Pues quebrántate delante de Él. Y vas a ver cómo el poder de Dios va a salir. Y se va a transmitir a tu vida. Y eso es todo lo que quise compartir con todos aquellos que me están mirando, que van a ver este video. Bendigo tu vida, donde sea que tú estés. Espero que la paz y el favor de Dios sea contigo. Bendiciones.